Cuando estamos construyendo una hoja de cálculo es muy interesante conocer que tenemos una utilidad que nos puede permitir ahorrar tiempo y esfuerzo a la hora de construirla. Se trata del patrón de relleno. Nosotros cuando tenemos una celda activa vemos que está rodeada de un cuadro así grueso que en su esquina inferior derecha tiene un pequeñito cuadradito que además cuando nosotros pulsamos el cursor encima de ella nos cambia, nos marca una crucecita. Nos indica que a partir de ese punto nosotros podemos expandir el patrón con el que tengamos relleno esa celda, la celda A1 en este caso, podemos expandirla a las celdas adyacentes. Lógicamente esto lo haremos cuando tengamos un valor, por ejemplo un texto, tenemos un texto en esta posición, nosotros la seleccionamos y podemos decir que expandimos este patrón de relleno a las celdas adyacentes. Para ello hemos de pulsar o posicionarnos en la esquina inferior derecha y hacer clic con el ratón y con el drag desplazarlo sin soltar, desplazarlo hacia la zona que nosotros queremos expandir todo ese patrón de relleno. Bien, esto lo podemos hacer con tipo texto, lo podemos hacer también con cantidades numéricas. Por ejemplo, si ponemos el número 1 y lo podemos expandir y a toda la zona podemos rellenarlo de una cantidad numérica la que sea. Bien, esto nos puede resultar especialmente interesante en casos, por ejemplo, en los que tengamos, por ejemplo, una cantidad numérica que nosotros que queramos ir incrementándola. Por ejemplo, si queremos construir una tabla a partir de unas cantidades que es el 1, el 2, el 3, etc. Bien, esto nosotros aquí podríamos necesitar rellenar una tabla pues muy 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 grande en base a este patrón de relleno. Bien, si los incrementos son constantes no hay ningún problema en construirla del siguiente modo. Seleccionamos dos celdillas que ya nos marcan ese incremento de uno en uno y vemos que el conjunto, el rango de las dos celdillas tiene un único cuadradito aquí pequeño que nos indica que ese patrón lo podemos expandir hacia abajo y con ese mismo incremento nos lo irá rellenando pues sucesivamente. Bien, el incremento puede ser de una unidad o puede ser cualquier incremento constante. Por ejemplo, si nosotros queremos contar de dos en dos pues no hay nada más sencillo que poner los dos primeros valores que expresan esa diferencia de dos unidades y expandir el patrón de relleno. Bien, es muy interesante conocer qué ocurre cuando tenemos un valor, por ejemplo un valor de tipo texto pero, por ejemplo, trimestre, trimestre 1 es un valor de tipo texto pero que combina las letras con alguna cifra. Bien, en este caso trimestre 1 nosotros podemos, recordamos que los textos cuando los expandimos se copian exactamente igual pero en el caso de que combinen letras y cifras pues tenemos la gran utilidad que, por ejemplo, en este caso vemos que podemos ir irá contando sucesivamente, en este caso el trimestre además reconoce que trimestres en un año solamente hay 4 con lo cual podremos muy fácilmente ir repitiendo desde el 1 hasta el 4. Bien, si es un texto en general, si ponemos texto 1, 1, pues en este caso como no lo reconoce como trimestre pues lógicamente irá contando texto N hasta todo el patrón, todo el relleno que todo el rango que yo quiera rellenar con ese patrón. Bien, es muy interesante constatar que él reconoce algunas, para expandir el patrón de relleno reconoce algunos textos concretos como el ejemplo del trimestre y también reconoce algunos otros, por ejemplo, si yo pongo el mes de enero en una posición vemos que si yo simplemente sin poner el incremento, no pongo enero y febrero, sino simplemente enero y lo voy expandiendo, él reconoce que eso se trata de un mes y cuando yo expando hacia abajo me va a rellenar automáticamente todos los meses. Lo que no nos ocurre, por ejemplo, si ponemos los días de la semana, lunes, pues entonces es muy sencillo para el Excel ir repitiendo este patrón de relleno de una manera progresiva cada 7 con repetición. Bien, vemos que de esta manera, a lo mejor es muy sencillo en algunos casos que tengamos que introducir unos valores, unas etiquetas en columnas, en files, etc., pues que podamos utilizar la expansión del patrón de relleno según estas reglas y lo podríamos hacer de una manera muy sencilla. Bien, no nos olvidemos que estos mismos se pueden expandir tanto en sentido hacia abajo como hacia la derecha. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?